Sus canciones en español... ¡Qué emocionante! ¡Epa! ¡Epa! Muy, muy bonito. Natalia, bueno, entonces por eso decíamos que estabas acostumbrada a cantar en otros lugares. Sí, no, pero igualmente es como... como, como, como... también mi primera vez, ¿no? Porque para mí Buenos Aires es algo muy importante. Claro. Es como lo más importante, ¿no? Sí, conjuntamente con Uruguay, que voy el 28 de octubre, es como el lugar, el lugar donde me voy a hacer. ¿El 28 de octubre dónde vas a hacer? En el velódromo de Montevideo. ¡Epa! Sí, pero cantar en Buenos Aires, qué sé yo, que fue el país que me dio la posibilidad de trabajar. Y bueno, de ser quien soy hoy, ¿no? Para mí es un desafío muy grande. Estamos armando un show precioso con un equipo de gente muy grande, con una banda que suena súper bien. Y no porque sea mi banda, ni porque sea mi equipo, sino porque hace muchísimo tiempo que estamos trabajando como para que el show realmente... Enfallando, perfecto. Enfallando, musicalmente, bueno, todo... Hay cambios de ropa, cosas... Hay cambios de ropa que los realiza Renata Suya, hay una escenografía, hay luces que los hace Juan Carlos Baglieto. Bueno, somos 12 músicos en escena, con algunos músicos invitados. ¿Qué sé yo? Te podría contar un montón de cosas, pero quiero que la gente que venga se sorprenda, porque hay muchas sorpresitas que creo que a los chicos, y no tan chicos que vengan, les va a gustar. Es medio más. Ahora yo no te puedo tener acá sentada y no preguntarte, ¿vos sabés? Claro, pues te vayas, te lo pido por... No, pregúntale a la rúa de Shakira. ¿Qué a mí no me dio? ¡Ya le pregunté! ¿No le preguntaste si Aguito está solo? No. ¿Vos que te gusta Aguito? No. Oíme una cosa... No. No, pero es un chiste. Pero le pregunté. No, porque yo hago mañana... ¿Le preguntaste? ¿Y Shakira cómo le pregunté? Pero estaba en el camarín, esperando... ¿No viste? Ensayando, levantando la voz para venir a cantar... No viste a que la ama. Bueno, a mí a mí a mí me encanta. Sí, a mí a mí me encanta. Está bárbaro. Sí, pues no vas a competir con ella. Hay que humildes. Ella le quería cambiar de tema a toda la cosa. No, pues no vas a poder... No vas a poder cambiarme, Natalia. No, pero vos sabés que yo te quiero muchísimo. Yo lo sé. Y a Pablo también. Y aparte de quererte, respeto... Mira, más que nadie... No hay una persona que haya sufrido más en este país que yo. Lo sé. Con su vida privada. Así que si yo pregunto algo es desde el amor, no desde el chusmerío, no... No, 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 ni hablar. Y además hay... Digo, de vos estabas contado, ¿no? Pero hay muchos periodistas que me lo preguntan con respeto y otros que no. Y por eso es que no me lo preguntan con respeto, yo decidí no hablar de mi vida privada porque de verdad se hace imposible. O sea, si no, uno todo el tiempo tiene que estar explicando qué le pasa a su corazón. Y el corazón es mío y de la persona que está al lado mío. Y, bueno, a ver... ¿Qué más es? No, mi Vir. Yo quiero saber si estás bien, si no te sufrí, si estás feliz. Mira, tengo 23 años. Obvio. Tienes la vida por delante y vas a tener 43 años, por lo menos. Pero, wow. No, no. No, por el entre... No, no soy una persona así de... ¿No sos muy enamoradita? Soy de enamorarme mucho, pero no de mucha gente. La verdad es que, bueno, estuve mucho tiempo con la misma persona. Estoy bien. ¿Cuánto tiempo te haces? Tengo una carrera hermosa. ¿Cuánto tiempo te haces? ¿Cuánto tiempo te haces? 6 años. Tengo una carrera hermosa que realmente me ayudó muchísimo para no estar mal, porque tenía que estar bien para mi espectáculo, para la gente que tenía ganas de verme alegre. Y realmente estoy bien, estoy bien. O sea, que fue una decisión que la pensaste, la tomaron, no fue de un día para otro. Porque yo creo que cuando rompe con alguien, no rompe de un día para otro. No, pero tenés amasando esa cosa. Sí, no, pero... ¿Te ofrecieron filmar con Andy García? Ah, me ofrecieron algo. Sí, cuéntame eso. No, en realidad, nada absolutamente concreto. Ni siquiera recibí el guión, ni nada... Sí, bueno, el mes que viene empezá. Pero estaba la posibilidad de hacer algo con él en Estados Unidos, y también estaba la posibilidad de hacer otras películas en España. Pero bueno, qué sé yo, a mí me encantaría, pero yo me tomé muy en serio esto de cantante, y para hacerlo bien, y para hacerlo dignamente, me preparé durante mucho tiempo, y tengo que hacer solamente esto. Sí, además dejaste de trabajar, dejaste en un momento como de mucho éxito con la muñeca. Sí, a mí la verdad es que no me... Pero no me costó, ¿no? Porque para la gente... Pero no, te lo tomaste muy... Para la gente era una locura. ¿Cómo vas a dejar? Si te va bárbaro, si... Pero bueno, pero... De verdad creo que uno tiene que hacer las cosas con el corazón. Y... Qué sé yo, para mí hacer muñeca brava fue lo mejor que me pasó en ese momento, y para mí hoy por hoy estar sacando mi segundo disco y cantar en vivo, es impresionante, porque la sensación que yo siento cuando subo a un escenario, cuando la gente canta mis canciones, y cuando me felicitan por cómo crecí como cantante, y les gusta todo lo que preparamos, es una gratificación muy fuerte, que también me la da la actuación. Pero las dos cosas juntas no se pueden hacer bien, porque probablemente hubieran vendido mucho más entradas, y vendido mucho más discos, si yo hubiera estado caliente en pantallas y todos los días, porque uno sabe lo que significa eso. ¡Seguro! Pero mi performance, o sea, mi caudal de voz, mi elección en las canciones, mi preocupación en todo lo que tenía que ver con la preproducción, tanto del disco como del evento, no iba a ser el 100% de lo que yo podía dar, porque no tenía el 100% del tiempo para ocuparme en eso. Perfecto, o sea, no te arrepentiste nunca, ¿verdad? No, para nada. La ventaja que vos tenés es que se da, también. ¿Entendés? Tenés una vida por delante. Pero igualmente no importa, ¿eh? La abuela de una chica que yo conozco está...